Cuando ves la cara de él y lo ves feliz, 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 eso es lo que compensa todo. ¡Una, dos! Recién pasan el metro de estatura, su cabeza aún está llena de juego y fantasía. Sin embargo, a sus cinco o seis años ya entienden perfectamente conceptos como disciplina, concentración y trabajo en equipo. Los dos igual allá atrás a filial, vámonos para allá atrás, espérame, ahí vale. Si ves todos los niños de esta edad están de aquí para allá y todos moviéndose. Entonces, no, lo mío, lo que les he enseñado es disciplina, respeto a sus compañeros y nada más que nada jugar en equipo. Ellos son la selección poblana de béisbol más pequeña que tenemos en competencia nacional y se alistan para viajar a Zapopan en donde se disputará el próximo campeonato mientras trabajan aquí en los famosos campos del hoyo de la Liga Zaragoza donde dos veces a la semana entrenan. Detrás de ellos, no solamente hay un entrenador como Fernando que los entiende y sabe guiarlos, también unos padres que los apoyan al 100, que piden vacaciones en su trabajo y ahorran quincena a quincena con tal de ayudarlos a cumplir sus sueños de gran pelotero. Sí, mira, aquí el trabajo afortunadamente es de los padres de familia, que son los que nos apoyan. Ahorita ellos solventan el 90% de los gastos que corre con estos pequeños de llevarlos. Van en conjunto, pagan su hotel, sus comidas. Vamos, los niños son los que van a hacer el trabajo, pero nosotros pues hay que... Hacemos sacrificios importantes, ¿no? Porque son siete días, siete días que estamos fuera del trabajo, de casa, dejamos absolutamente todo y lo hacemos por ellos, pero créeme que vale la pena. En sus pequeñas cabezas aún no existen las obligaciones de ir por un resultado. Lo que ellos quieren es simplemente llenar su vida de béisbol. Cuando me toco con rones me dan las chócolas. Perfecto, ¿cómo te hacen? A ver. Sí. Bien, ¿dónde? Alguien dijo que conoció a un niño que era muy bueno y era yo, y ese fue mi primer partido. En compañía de sus padres, muchos de estos pequeñitos tendrán su primera experiencia de viajar a un campeonato nacional para competir como lo hace cualquier equipo profesional. Esta es la Selección Poblana 5 y 6 años que estará viajando al Nacional en Zapopan, Jalisco. ¡Una, dos, tres, cuatro! La Selección Poblana 5 y 7 años que estará viajando a un campeonato nacional en Zapopan, Jalisco. Gracias por ver el video.